Hoy es un día especial porque entregamos los Premios Radar a todos esos investigadores que dejaron su día a día por un momento y se presentaron al Premio Radar. Muchísimas gracias de verdad. Felicitar por estos premios. Estamos preparados para colaborar. Tras la deliberación, decide conceder el premio a Zairosek, representado por Mario Fernández Fraga. Este reconocimiento es muy importante para nosotros porque creo que pone de manifiesto que un laboratorio como el nuestro también puede hacer innovación. Se concede a Neu Algaer. Este premio, dado el nivel que había de las empresas, pues la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos. Driven You. Contamos con una maquinaria, que esto es el alma mater de Driven You y todos ellos, cada uno de ellos, son merecedores de este premio. El ganador, Blavaitz. ¡Qué alegría tan grande! Las gracias a todos, sobre todo a los que han depositado confianza en nosotros. Hemos caminado y lo que nos queda. He podido comprobar de forma clara la alta calidad, dedicación y preparación de las empresas y proyectos que se han presentado hoy aquí. Agradecimiento a las empresas y a las ideas que habéis sido premiadas, pero al resto también. Merece la pena adentrarse en este mundo y emprender. Merece la pena adentrarse en este mundo.